...que quedó bajo el agua por las últimas tormentas, aunque la colonia ya no reporta este tipo de acumulación de agua en sus casas, ni tampoco en sus calles, las personas, la mayoría de personas, al menos unas 40 familias o 40 casitas, permanecen a la orilla de este boulevard porque sus casas han quedado destruidas y bajo el lodo. Ahora viene una etapa de limpieza, muchas personas no quieren regresar a sus casas porque el lodo les impide y aquí es donde necesitan incluso la ayuda de las autoridades municipales para que vengan y les puedan ayudar a colaborar, a limpiar sus casitas, ¿verdad? Pues sería de gran ayuda, pues, pero algunos no tenemos, como quien dice, piso, entonces tenemos el puro lodo. Entonces ahí no podemos hacer absolutamente nada, solo que esperar que se seque el lodo. Por precaución y prudencia, ¿ustedes se han establecido aquí a la orilla? Porque menciona que le tienen miedo a las próximas lluvias. Exactamente, más que todo por nuestros hijos, tenemos que estar aquí a las orillas de la calle y también pedirles a las personas que transitan la calle de que tengan precaución, que hay gente y niños y personas de la tercera edad en las orillas de las calles. ¿Ya quiere usted que se termine esta pesadilla y regresar? Rotundamente sí, para estar ya en mi casa más tranquila con mis hijos. ¿Cuál es su nombre? Damari. Bueno, muchas gracias Damari, bueno, que este es la odisea y el calvario que viven estas personas, aún estas familias de 40 casitas que permanecen en este sector. Vamos a finalizar este contacto con mi compañero Oscar Perdomo dentro de una de las casas para que ustedes puedan ver cómo se encuentra la mayoría de estas viviendas que quedaron sepultadas bajo el lodo y las personas, pues varias ya empezaron a limpiar y otras ya se encuentran establecidas en este tipo de viviendas, pero realmente aquí caminar en este sector es imposible. Incluso el olor, los zancudos, es realmente imposible vivir y ubicar las pequeñas viviendas que se ubican en este sector, las camas, la estufa, las refrigeradoras, todo lo que estas personas pudieron rescatar. Vean ustedes cómo ha quedado este piso, completamente inundado de lodo y esta es una de las problemáticas por la cual la mayoría de las personas pues no pueden regresar a sus hogares. Es pendiente de más información que se pueda desarrollar en el norte del país. Con imágenes de mi compañero Oscar Perdomo.